¿Quedaste conforme con el resultado, con el rendimiento? Quizás con la actitud del equipo, creo que fue muy buena, tuvimos gran parte del partido, uno menos. Con eso sí creo que nos tenemos que ir conformes, pero es obvio que queríamos ganar para mantener la punta del campeonato y con eso sí lo vamos a comprar. ¿Siente que fueron perjudicados con la rapidez que se tomó la decisión de la expulsión de tu compañero? Sí, no solamente esa, sino todas las jugadas de vida eran en contra nuestra, por eso nos sacó un poco. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar lo que podemos hacer nosotros, no fallos arbitrales, no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer en la cancha, creo que hoy se dejó todo para conseguir los tres puntos. ¿Sentís, a pesar de lo que dice la tabla de posición, que hoy en rendimiento están un paso abajo de Newell's? Estamos un paso abajo porque estamos un punto abajo, pero bueno, hay que ver también, tiene que jugar Copa, hay que ver cómo sigue Newell's, nosotros vamos a seguir luchando con la esperanza de volver a tomar la punta a la próxima fecha. Gracias, feliz cumpleaños. Muchas gracias.